Estamos acá en el Centro de Monitoreo Ambiental, uno de los primeros centros del país, del norte argentino, con una colaboración conjuntamente con la empresa 9 de Julio, quienes nos donaron los equipos y nosotros pusimos nuestro sistema. Esto tiene que ver con el control y el seguimiento en una primera etapa de este recorrido, si se cumple en tiempo, en forma y en los horarios que están preestablecidos. Esto tiene que ver con el control de la recolección de los residuos sólidos urbanos en todo San Miguel de Tucumán. Tenemos otras etapas que tienen que ver con otras estrategias que las vamos a ir planteando un poco más adelante, y tiene que ver con el diagnóstico de situación del medio ambiente en San Miguel de Tucumán, huellas de carbono, temperatura, contaminación del aire y otros indicadores que necesitamos estudiar. En la próxima etapa, los vecinos de San Miguel de Tucumán van a poder tener en su teléfono el recorrido, la trazabilidad de cuando viene el recolector de residuos para poder sacar ahí la basura. En esta primera etapa tenemos el monitoreo en tiempo real de lo que es la recolección de los residuos de todo San Miguel de Tucumán. Todos los camiones tienen GPS y desde acá podemos visualizar que ingrese a todos los barrios de la ciudad. Cada barrio está sectorizado y los monitoreadores pueden controlar en tiempo real el sistema de la recolección de los residuos. Del mismo modo, también se controla el levantamiento de los contenedores. Cuando ellos detectan un contenedor que está sobrepasado, nos informan para que mandemos la recolección. Y de esta forma podemos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Digno de felicitar y de elogiar, es innovador desde el punto de vista tecnológico entender que para los próximos 365 días vamos a tener cierto tipo de aplicación y tecnología de vanguardia que hacen al mejoramiento ambiental, al control y a la supervisión de la empresa que hoy presta el servicio a la basura.